Un luchador es un deportista de alto rendimiento, que sabe distintas disciplinas que conforman este deporte, pero que por lo regular mantienen un físico trabajado, derivado de entrenamientos de lucha libre y de gimnasio. Aunque también es cierto que muchos luchadores practican otra actividad o disciplina. Sin embargo, por diversas situaciones, hay luchadores que no son el estereotipo del luchador ideal. Es decir, tienen una imagen que es ajena al luchador como lo cree la gente. Aunque exista una frase célebre dicha por la leyenda Kanek, un luchador debe verse como luchador, pero no todos los luchadores han seguido este tipo de consejo. Sin embargo, también hay otros luchadores que no tienen estas características innatas y que tienen un físico distinto al que se espera. Esto puede ser por problemas de salud, situaciones emocionales o personales, las cuales lógicamente repercuten en el físico de un luchador. Sin embargo, muchos de estos luchadores son criticados y muchas veces en demasía de manera irracional. Es por eso que revisaremos algunos casos de luchadores que ya no tienen el físico que tenían. También sobre luchadores que han sido criticados en este ámbito. ¿Por qué fueron criticados y por qué son juzgados? ¿Está bien o está mal que los aficionados hagan esto? ¿Pueden exigirle a un luchador que tenga un físico bien trabajado o no pueden hacerlo? Pues todo esto lo revisaremos en este video. Mil Máscaras es una leyenda de este deporte espectáculo. Un luchador que ha luchado donde ha querido. Que sin duda se convirtió en el luchador más importante de la historia de la lucha libre mexicana. Y es que Mil Máscaras no solo era sinónimo de calidad luchística, sino también de uno de los mejores físicos trabajados en la historia de este deporte. Y es que Mil Máscaras tenía un físico impresionante. Un físico que pocos luchadores de su época tenían. Que quizá luchadores americanos o japoneses podrían compararse con este luchador. Y es que Mr. Personalidad fue Mr. México. Es decir, había ganado uno de los concursos de físico-culturismo más importantes del país. Por lo cual en la lucha libre su apariencia fue fundamental para su éxito. Pero todo por servir se acaba. Y lamentablemente Mil Máscaras ya a una edad de veterano comenzó a perder ese físico que tenía. Lógicamente por la propia edad. Y es que ahora es un adulto mayor con más de 80 años de edad. Y es lógico que Mil Máscaras no pueda tener el físico que tenía. Sin embargo los aficionados así sabiendo todo esto que envuelve a Mil Máscaras lo han criticado duramente. Esto porque ya no tiene ese físico. Pero los aficionados son poco objetivos. Y es que incluso en cierto momento se le criticó y comparó al lado de Vince McMahon. El cual posee un físico bueno para su edad. Pero que siempre se ha mantenido dentro de la lucha libre y como tal no ha sido luchador. Además de que ha sido una persona que se ha dedicado todo el último tiempo de su vida al físico-culturismo. Pero debido a estas comparaciones burdas Mil Máscaras ha sido muy criticado. Una crítica injustificada debido a la edad y etapa que tiene Mil Máscaras en la actualidad. Pero sobre todo porque él fue quizá el luchador que mejor físico ha tenido en la historia de la lucha libre nacional. Ahora hablaremos de una luchadora que ha sido muy criticada en los últimos años por su físico. Una de las luchadoras más populares de la lucha libre mexicana pero específicamente de triple A. Estamos hablando ni más ni menos que de la yedra. Que en un inicio fue muy alabada e incluso reconocida y conocida por su aspecto físico. Y que muchos aficionados relacionaron su éxito debido a su imagen. Sin embargo con el paso del tiempo la yedra ha cambiado su físico. Y en cierto momento se le ha visto con un aumento de peso. El cual no ha pasado desapercibido para los aficionados. Sin embargo aunque muchos aficionados no la critican hay muchos que sí. Y las críticas son demasiado duras. Aquellos aficionados que la alababan por su físico ahora son los que la critican de más. Haciendo comentarios demasiado inapropiados. Esta luchadora ha mencionado que efectivamente ha tenido una subida de peso. Esto como efecto colateral del parón de la pandemia. Pero que literalmente no le importan las críticas de los aficionados haters. Es decir de los aficionados que siempre la critican. Lo que es cierto es que la yedra es más que físico. Ya que es una buena luchadora. Una luchadora carismática. Y una luchadora popular. Por lo que hace dentro y fuera de ring. Afortunadamente ella omite este tipo de críticas. Críticas que están basadas en los estándares de belleza actuales para las mujeres. Y es que la yedra sigue siendo una luchadora atractiva. Pero irónicamente aquellos aficionados que adoraban su imagen cuando ella estaba un poco más delgada. Ahora son los que irónicamente le tiran con todo. El elegido es uno de los luchadores que quizá mejor cuerpo y físico tenían para el público femenino dentro de la caravana tres veces estelar. Y es que sus pasos de baile, su carisma, su altura, su corpulencia llamaba la atención del público femenino. Tanto así que en algún momento se planeaba que él fuera estelarista de la caravana tres veces estelar. Sin embargo aunque ya tiene mucho tiempo que dejó a la triple A y ha trabajado más como independiente. Este luchador pues ha sido muy criticado en los últimos años por algunos cambios físicos. Y es que en cierto momento se le vio con un ligero aumento de peso. Que no pasó desapercibido por los críticos. Sin embargo hay que considerar que el elegido ya no es el mismo luchador joven de hace años. Y aún así ha tratado de mantener ese físico. Y lógicamente con el paso del tiempo, con el paso de la vida, los físicos cambian. Y es más difícil mantener un buen físico que no mantenerlo. Afortunadamente para el elegido y en contra de la gente que lo criticaba, ha vuelto a tener ese buen físico. Y solamente fueron unos momentos en los cuales no lo tuvo. Pero los aficionados aprovecharon ese momento y criticaron al elegido por esta subida de peso. Yo creo que hasta que estemos completamente ya sin fuerzas y sin nada que ofrecer, yo creo que en ese momento no nos levantamos. Por otra parte, otro luchador que tenía uno de los mejores físicos y que sin duda ha sido un luchador popular en las últimas décadas es el cibernético. Y es que con máscara o sin máscara tenía un físico impresionante. Obviamente aunado a habilidades de ring, personalidad, carisma, experiencia. Le abrieron las puertas para que en AAA fuera una megaestrella. Pero con el paso del tiempo el físico del cibernético ha tenido diversos cambios. Y es que es lógico que no tenga el físico que tuvo hace 20 años. A pesar de que sigue yendo al gimnasio y de que sigue siendo un luchador activo. Pero lo que sucede es que el propio cibernético ha mencionado que es difícil mantener un físico 20 años después. No es lo mismo ser 20 años más joven que 20 años más viejo. Pero el cibernético acepta su físico tal como es. También hay que recordar que el cibernético ha pasado por distintos problemas de salud. Desde una operación hasta el COVID. Y lógicamente esto afectó su físico. A pesar de esto sigue manteniendo un físico adecuado para su edad. Aunado a que a este luchador jamás le han interesado las críticas de los aficionados. Así que literalmente estas mismas no significan nada para él y para su carrera. Y mi consejo es, ponte a trabajar y no me haces despejadas. Porque si las estás viendo en este momento, tú, es porque no tienes nada que hacer. Ni nada que hacer de provecho. Así es que déjate de rascarte los temates. Y ponte a hacer algo de provecho para este hermoso país que es México. ¿Verdad? Por último tenemos a la joya más valiosa de la lucha libre. Hablamos de Diamante Azul DMT. El caso de Diamante Azul es un tanto extraño. Y es que en el último tiempo no ha sido criticado por aficionados, sino por un luchador. Un luchador que desató una campaña en su contra y críticas por su físico. Y este fue ni más ni menos que Forastero que le empezó a decir a DMT que parecía un bolillón. Denominándolo el Bolillón Azul. Lógicamente varios aficionados se agarraron de ahí y criticaron a DMT. Incluso tirándole bolillos en funciones de lucha libre. Lo interesante de esto es que los aficionados no empezaron con las críticas. Sino fue un luchador. Aunque hay que decir que a DMT no le importa este tipo de comentarios. Porque al final de cuentas sigue siendo uno de los luchadores independientes más importantes de la actualidad. Y para él, él sigue manteniendo un físico óptimo para este deporte. Lo más les quiero decir que para recordarles y para decirles del... Me toca con el Diamante Azul, esa gira de Las Vegas y del San Diego. Pero ustedes como lo ven, yo lo veo que quieren engañar a la gente con sus fotos y el mamado y todo. Y en vivo vi un Bolillón, pero está bien. A lo mejor está fuerte y aguerrido, pero ahora que me toque van a ver que le vamos a dar hasta para llevar a mi compa. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de todas estas críticas hacia los físicos de los luchadores? ¿Crees que son justificables o injustificables? Si te gustó este video, comparte, comenta, pero sobre todo déjame tu like. Ya que esto me ayudaría a seguir haciendo este contenido informativo y de entretenimiento. Además, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ningún video de este canal. Sin más, yo soy BTM, hasta luego.